Ya está. Listo, ahí estamos grabando. Bueno, entonces les decía, el nitrógeno nosotros lo consideramos el más 3 y el más 5 como a los que se le aplica la regla de la nomenclatura tradicional. Los otros se producen en condiciones de presión y temperaturas muy altas, entonces en la normalidad de la vida cotidiana, las reacciones químicas en un laboratorio en general no se producen. Pero también los vamos a tener en cuenta. Ahora, en principio vamos a aprenderlos así. Todos los que están, ¿en qué grupo están nitrógeno? Grupo 15, ¿no es cierto? En el grupo 15, los elementos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, tienen números de oxidación principalmente como más 3 y más 5. Con el más 3 usan el sufijo oso y con el más 5 usan el sufijo ico. Entonces, ¿qué sería? Nitroso y nítrico. Entonces, si hacemos un óxido con el nitrógeno más 3 sería óxido nitroso y si hacemos un óxido con el nitrógeno con número de oxidación más 5 sería el óxido nítrico. ¿Está bien? Ah, sí, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a los... Bueno, los óxidos tienen una forma, ya lo vimos, una lógica muy sencilla de formulación. ¿Dónde está el screen? Bueno, acá para... Ya les comparto esto muy rápido para que lo volvamos a ver, así muy cortito. Bien. ¿Ven la presentación de óxidos ahora? Bueno, acuérdense. Los óxidos eran un metal, oxígeno, intercambiamos un número de oxidación y en el caso de los no metales, óxidos ácidos, era un no metal, el oxígeno, y intercambiamos un número de oxidación, simplificamos y demás. Nos falta que ajustarla, o sea, formular completamente la reunión y ajustar la reacción y la ajustamos. Bien. Bueno, eso era para los dos. La nomenclatura, bueno, lo vimos. Ahora vamos a ver hidruros. Quiero ver si se ve hidruros, pero... No, porque no tengo presentación, pero... Bueno, voy a ver si... No podemos ver. No la animé porque no tuve tiempo, he estado con el problema que les dije del auto, lo tengo bastante roto y he estado con muchos líos con eso, así que... Disculpenme, esta vez no le he podido hacer ni siquiera la animación esa que... Espérate que no sé si la estoy compartiendo porque no veo... Ahí está, ahí puedo correr esto. Y un share, ahí. Presentación. Ahí lo pueden ver. Que no se ve nada, ¿no? Se ve, profe. Bien, perfecto. Hidruros. Ya vimos entonces óxidos, que era combinación de un metal no metal con oxígeno. La palabra lo dice. Hidruro. ¿A qué le refiere? Con hidrógeno, ¿ven? La otra empezaba con óxidos y esta empieza con hidro... No es de agua, sino de... ¿Cómo se llama? De hidrógeno. Entonces, los hidruros también son elementos... Son compuestos... Integrados por dos elementos, ¿no? El hidrógeno y un metal o un no metal. Entonces, los hidruros son combinaciones de un elemento con hidrógeno. Existen dos tipos, los metálicos y los hidruros no metálicos. Bien. Los hidruros metálicos también son compuestos binarios, como vimos los óxidos. Un metal e hidrógeno. Por ejemplo, el hidrógeno de sodio. El hidruro de sodio, perdón. El hidruro de bario, el hidruro de aluminio, el hidruro férrico, el hidruro plúmbico. ¿Ven? ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Viendo... Bien. Acordándose medianamente de algunas cosas. Fíjense que yo acá les dije hidruro férrico, hidruro de aluminio, porque el aluminio, acuérdense que tiene solo un número de oxidación, hidruro plúmbico, hidruro de bario, hidruro de sodio. Fijándose en esto, ¿con qué número de oxidación creen que va a actuar el hidrógeno? Con dos. ¿Más fuerte que no lo escucho? Con dos. ¿Por qué en dos? Y porque el hidrógeno es dos y el sodio con dos y se simplifica. ¿El sodio qué número de oxidación tiene? Con menos uno. Más uno. Vamos al... Empecemos por el principio. Yo les dije esto. Bueno, lo que tenemos que hacer es suponer. Si damos ahora, por supuesto, que el sodio ya conocemos su número de oxidación, ya podemos determinar el número de oxidación del hidrógeno. ¿Bien? El sodio, ¿qué número de oxidación tiene? Bueno, no me acuerdo bien. Listo. Voy a adaptar a la periódica. Grupo uno tiene más uno el sodio. Entonces, el hidrógeno va a tener también, si tiene el mismo subíndice, acá en este caso ninguno, va a tener uno de valencia, pero ¿con qué carga negativa? ¿Para qué neutraliza el sodio? Entonces, en este caso va a actuar negativo y este positivo. Fíjense acá, férrico, lo que les decía. Acuérdense que el hierro tiene dos números de oxidación, más dos y más tres. El más tres es el que lleva el hico al final, el más grande, ¿no es cierto? Por eso es férrico. Fíjense, si el hierro tiene tres positivos, el hidrógeno, ¿qué va a tener? Negativo para poder neutralizar esos positivos. Y uno, porque tiene, fíjense que en el armado de esta molécula, el hierro, hay un solo átomo y tres átomos de hidrógeno. Entonces, cada hidrógeno neutraliza una de las cargas del hierro. Esto era, ¿se acuerdan? Era como determinar el número de oxidación de los elementos de un compuesto a partir de algunos elementos conocidos. Era al revés. Era en vez de formularlo, era como desgranar el número de oxidación, aprendernos el número de oxidación viendo el compuesto. Fíjense acá, el compuesto hidróxido de aluminio. Bueno, el hidrógeno tiene el número de oxidación 1 siempre, o positivo o negativo, porque no tiene más electrones para intercambiar. Entonces, grábense eso. El hidrógeno actúa con 1 siempre, o negativo o positivo. Si tenemos un metal y el hidrógeno, siempre el metal va a actuar como positivo. Siempre. Bien. Entonces, el hidrógeno va a actuar con negativo 1. Si necesito 3 negativo 1 para neutralizar un solo aluminio, ¿qué carga va a tener el aluminio? Eso tenemos que preguntarnos. Para que 3 positivos neutralicen al aluminio, el aluminio necesita tener 3 negativos. Pero hay un solo átomo aluminio. Quiere decir que ese átomo concentra los 3 positivos que tiene en la carga, digamos. Solo ese átomo. Entonces, acá fíjense que es muy fácil darse cuenta con qué número de oxidación están actuando los metales. Simplemente basta con ver el subíndice que tiene el hidrógeno y nos vamos a dar cuenta qué número de oxidación está actuando en los metales. Fíjense, en el sodio tiene 1, en el hidruro de barrio tienen 2, entonces el barrio actúa con 2, el aluminio tiene 3 porque el hidrógeno actúa con 3, acá el hidrógeno actúa con 3, entonces el hierro tiene 3, el hidrógeno actúa con 4, entonces en este hidruro el plomo aporta su número de oxidación más 4. ¿Ven? Bueno. ¿Cómo se formulan? Bueno, el hidrógeno no metálico es igual. Son compuestos binarios y los forman un metal, un no metal, perdón, y el hidrógeno. ¿Bien? En el caso del cloro, el cloruro de hidrógeno, fíjense cómo los nombro. Este lo nombro hidruro plúmbico, hidruro férrico, hidruro de aluminio, hidruro de barrio, hidruro de sodio. Escúchenme el nombre, hidruro de sodio, y acá se llama cloruro de hidrógeno. ¿Bien? ¿Ven la diferencia entre los nombro? Sulfuro de hidrógeno. Nitruro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Carburo de hidrógeno. Se los he puesto así a estos dos porque es la forma tradicional de encontrarlos, pero siempre el positivo va a la izquierda. Esto recuerden. Entonces, en estas moléculas, el positivo va a la izquierda, el hidrógeno actúa como negativo. Y fíjense en esta molécula. El positivo va a la izquierda, ¿quién actúa como negativo? El otro no metal. Todo esto, cuando uno en algún futuro lo aprenda todo, porque lo terminás de aprender, digamos, al principio parece un lío, no voy a recordar tantas reglas, pero después lo terminás de aprender todo bastante más fácil. Te vas a decir, ¡uh, qué tontera que era esto! Pero cuando aprendamos, vamos a ver que hay cosas que se hacen muy sencillas de entender con solo mirarlas, y hay otras que necesitamos hacerlas así porque tradicionalmente la gente las ha venido haciendo así. Por ejemplo, esta es la fórmula del metano, que es el hidrocarburo más sencillo, el de un solo carbono y cuatro hidrógenos. ¿Bien? Acá, quien actúa con número de oxidación positivo es el hidrógeno y con número de oxidación negativo es el carbono. El carbono tiene, está en el grupo 14, o sea que le faltan cuatro electrones para llegar a su último nivel, a completar ocho a su último nivel, y son los cuatro electrones que va a buscar del hidrógeno. Entonces, ¿quién va a atraer hacia sí mismo los electrones más que el otro? Bueno, en este caso justo, en el del carbono y hidrógeno no es así, pero en general en estos hidrógenos pasa que el no metal, que es el otro, que no es el hidrógeno, atrae hacia sí un poco más los electrones del hidrógeno. Entonces, al compartir los electrones entre el hidrógeno y el carbono, el carbono completa su octeto y el hidrógeno completa su dueto. Acuérdense que el hidrógeno tenía dos en su último nivel como ideal, digamos, que es el del helio. Bueno, esos son los hidrógenos no metálicos. Entonces, se llama sulfuro de hidrógeno cuando acá se llama hidruro de sodio. Fíjense que si yo los ordeno como tienen que ser el positivo a la izquierda, voy a nombrar con el sufijo uro empezando por la derecha. En este caso, hidruro de sodio y en este caso, sulfuro de hidrógeno. Entonces, todos los hidruros no metálicos terminan con la palabra de hidrógeno. Con las dos palabras de hidrógeno. Y la primera parte del nombre, que es la primera palabra de esas tres que forman el hidruro, tiene que ver con el no metal con la terminación uro. Sulfuro, nitruro, bromuro, carburo, cloruro. Más o menos, ¿entienden? Bueno, esto tiene que ver y ustedes me dirán, bueno, pero si hay varios números de oxidación con el que actúa el azufre negativo, yo les diría no, porque solo actúa con un solo número de oxidación negativo. Los no metales tienen números de oxidación positivos y negativos, ¿se acuerdan? Pero solo actúan con uno negativo y que tiene que ver con la cantidad de electrones que les falta para llegar a ocho en su último nivel. Y como hay una forma rápida de saber cuántos le faltan para llegar a ocho en su último nivel, cuando se corte vuelvan a entrar con la misma sesión, chicos, faltan diez minutos. ¿Se acuerdan cómo era? Y bueno, yo tengo que ver en qué grupo está y ahí cuento hasta el dieciocho. Por ejemplo, si está en el grupo catorce, le faltan cuatro para llegar a su último nivel, a los ocho en el último nivel. ¿Listo? Es menos cuatro. ¿Por qué? Porque va a tender a traer a sí mismo a cuatro electrones para completar sus ocho. Si está en el grupo quince, por ejemplo, el fósforo, ¿cuánto le falta para llegar al grupo dieciocho? Tres. Entonces, en su último nivel hay cinco electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a los ocho? Tres electrones. ¿Qué quiere decir? Que el fósforo va a tener una tendencia a atraer hacia sí tres electrones externos de otros elementos para poder completar su octeto. Entonces, es ese el número de oxidación negativo con el que va a actuar. ¿Bien? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, el bromo está en el grupo diecisiete, ustedes saben que le falta uno para llegar a los dieciocho de los gases nobles. ¿Bien? Al grupo dieciocho. Y que tiene siete electrones en su último nivel. Le falta uno para los ocho. Entonces, saben que como negativo va a actuar con el número de oxidación menos uno. ¿Bien? Esa sería más una lógica. Todo esto que yo les digo, ahí uno dice, no, me abruma con la cantidad de datos. No, después ya van a ver que lo van a sacar fácil, porque también es parte de cómo venimos, de lo que tenemos que enseñar nosotros. Bien. Como se puede ver, el hidrógeno actúa con número de oxidación menos uno con los metales y con más uno con los no metales. Esto es importante entenderlo. Digamos, con los metales es bravo y se hace el negativo y con los no metales termina siendo un positivo, un mansito. Es el elemento negativo en un hidrógeno metálico y es el más positivo en los hidrógenos no metálicos. Bueno, esto es redundar en lo mismo, ¿no? Lo que hemos venido explicando recién. Ahí este X, X más uno, es azul y rojo se me pasó, porque he venido copiando las filminas, las diapositivas que había hecho anteriormente, así que ya van a ver que hay cosas que pueden quedar ahí. No sabía que estaban animadas. Bueno, vamos a formular un hidruro que sería entre el sodio y el hidrógeno, ¿bien? Como siempre, colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro. ¿Bien? Identificamos los números de oxidación más uno y menos uno. Sabemos que el hidrógeno actuando con metales es negativo y siempre tiene uno para intercambiar. ¿Bien? Eso es un dato que nos tenemos que acordar porque es parte de las claves de saber los números, de poder averiguar los números de oxidación en compuestos más complejos. El hidrógeno actúa con uno y el oxígeno con menos dos. El hidrógeno con negativo o positivo, pero es uno siempre. Tercero, intercambiamos el número de oxidación en forma cruzada. Uno y uno, simplificamos si se puede, quedan con uno y uno directamente y formulamos. Bien, así queda. Es sencillo. ¿Qué pasa si el sodio no tuviese más uno, tuviese por ejemplo más dos como el, no sé, el calcio? Al intercambiar el número de oxidación en forma cruzada a quien le queda el subíndice dos, por lo tanto indica que tiene dos átomos de ese elemento en la molécula, es al hidrógeno. Fíjense que siempre el hidrógeno cuando intercambien en forma cruzada, ahí, fíjense que siempre que intercambiemos en forma cruzada, el hidrógeno va a aportar el uno al otro elemento. Entonces, siempre va a quedar el otro elemento con un uno en la molécula. Bien, ahí está. Siempre aporta el menos uno. Entonces, al intercambiar le queda el uno siempre acá. Cuando hagamos la molécula, siempre va a quedar el metal, en este caso, porque es un hidrógeno metálico, siempre va a quedar con uno en la molécula. Quien va a ir cambiando de subíndice va a ser el hidrógeno. Dos, tres, cuatro. Bien, bueno, vamos a ver otro. No sé por qué volvió a aparecer ese coso. Vamos al ajuste de la ecuación. Acá le falta la flechita, ustedes sabrán entender. Y acá ya no tiene animación. Bien, fíjense. A ver si está la flecha. Ahí está. Bueno. Acá es lo mismo que en los óxidos. Ponemos el metal, el hidrógeno que va diatómico, recuerden, y ponemos la molécula que ya formulamos, ¿no es cierto? La del hidruro. Y ahora empezamos por los hidrógenos. Como antes empezamos por los oxígenos, ahora empezamos por los hidrógenos. Y vemos que acá tenemos dos hidrógenos, acá tenemos uno solo. Necesitamos poner un 2 como coeficiente para igualar dos veces esta molécula, hace dos átomos de hidrógeno, y acá tenemos los dos. Al agregar el 2 se me desequilibran los óxidos, que antes tenía uno en cada lado. Ahora tengo dos acá y tengo uno acá, bueno, ¿qué hago? Agrego el 2 de este lado. Fíjense que sencillo. Bien, bueno, después aparte se han sabido igualar los óxidos, esto les va a resultar muy sencillo también, no hay ningún problema. Vamos a la nomenclatura. Se coloca la palabra hidruro seguida en nombre del metal, siguiendo las reglas de la nomenclatura tradicional, en caso de tener más de un número de oxidación. En el caso del hidrógeno, como tiene solo un número de oxidación, no hay ningún problema, es hidruro del hidrógeno. En el caso del sodio, acá no hay ningún problema porque se le nombra así, hidruro de sodio. Calcio, un solo número de oxidación, no hay problema, hidruro de calcio. O, si prefieren, hidruro cálcico, hidruro sódico, hidruro potásico. ¿Está bien? Pero en el caso de que tengamos más de un número de oxidación, supónganse, uno muy conocido, el hierro, más dos, más tres. Si hacemos un hidruro con más dos, sería hidruro ferroso o hidruro férrico. Hidruro mangánico, hidruro manganoso, hidruro plumboso, hidruro plúmbico. Bien, usamos la misma nomenclatura que en la forma tradicional. ¿Alguna duda está ahí? Solo una contestó. Vamos. Tengo cuchara a diez. No. No. Se entiende. Perfecto, son muy cracks. Vamos, porque esto va muy rápido. Ejemplos. La flechita de allá arriba, ahí está, ahí aparece, mire. ¿Qué sería esto? Hidruro de calcio. O sea, ponemos el calcio, el hidrógeno, intercambiamos los números de oxidación y el calcio actúa con más dos y el hidrógeno con menos uno. ¿Listo? Ven que siempre el metal, en este caso, va a quedar con número o con un solo átomo en la molécula. ¿Ven? Es muy sencillo. Profe, en esa fórmula empezó con sodio y terminó con calcio. Impresionante. Soy alquimista. He cambiado un átomo. He cambiado un elemento. Bueno, sabrán entender que acá debería ir una C. Sí, sí, no hay problema. Perdón. Bien, entonces, lo tenemos acá. Bien, vamos a, formulamos completamente. Acá lo hacemos bien, ponemos un Ca y dos hidrógenos porque es la molécula, acuérdense que es diatómica. Contamos, dos hidrógenos acá, dos hidrógenos acá, está igualado. Un calcio acá y acá, que debería haber un calcio, está igualado. ¿Ven? Ya está ajustado. Vamos con el hierro ferroso. Hierro más hidrógeno y ponemos uno al lado del otro e intercambiamos los números de oxidación. Si es ferroso, actúa con más dos, lo paso como subíndice y si es hidro menos uno como subíndice y me queda así. Dos hidrógenos, dos hidrógenos, un hierro, un hierro. Igualado. Vamos al férrico. Traten de no mirar los rojos primero, miremos los negros para ver cómo tenemos que hacer primero la formulación. Cuando yo les digo formular la ecuación completa, usted tiene que hacer esto, partir desde los reactivos en estado natural, en estado basal, hierro como átomo, como molécula de un solo átomo, hidrógeno como molécula de dos átomos, pongo los dos elementos uno al lado del otro, intercambio números de oxidación, es gafé rico, así que el 3 viene acá y el 2 acá y ahora igualo. Tengo un 2 y un 3 hidrógeno. ¿Qué hago? Acuérdense, cambio los subíndices como coeficiente. El 2 acá y el 3 acá. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Y me queda igualar los hierros. Se corta, así que vamos a la otra sesión. Ahí termino con esta y vamos a la próxima sesión. Sí, está bien. Ahora corto esta y...